Míralo, viene bajando Con un madero tosco y recio Algunos le van gritando necio Otros se burlan de su aspecto En su cabeza hay una corona Compuesta por miles espinas Ha vuelto a caer en una esquina Y un guardia le dice Levántate y camina Llegó al lugar de la calavera Y lo tiraron de espalda al suelo Solo se escucha un tombo de hierro Mil gritos de dolor Él va emitiendo Lo levantaron en la cruz Él era Jesús Lo reconocí Él me dio la vista a mí ¿Cómo puede ser Que un hombre que hizo el bien Tenga que perecer? Empecé a gritar Para que lo soltaran Empecé a gritar Para que lo liberaran Empecé a gritar En medio de la multitud Nadie me quiso escuchar En medio de la multitud En medio de la multitud En medio de la multitud A medio de la multitud Dijo Tengo sed Y le dieron una esponja Con vinagre Él no tenía sed De agua Él tenía sed De amor De madre Como todo buen hijo Le habló a su padre Y le entregó Su espíritu Y en medio del dolor Que él sentía No se bajó Se dio completo Lo levantaron en la cruz Él era Jesús Lo reconocí Él me dio la vista a mí ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Que un hombre Que hizo el bien Tenga que perecer? Empecé a gritar Para que lo soltaran Empecé a gritar Para que lo liberaran Empecé a gritar En medio de la multitud En medio de la multitud Nadie me quiso Escuchar Su juventud La entregó Lo hizo Por ti Su cuerpo Lo entregó Lo hizo Por amor Cuando él supo Que iba a morir Aún así Quiso seguir Porque él sabía Que tú estarías Aquí Todo fue hecho Por ti Por ti Y por mí La entrega La entrega Más grande De amor Gracias Señor La entrega